Buenas tardes amiguitas como están hoy les traigo un vídeo de para les quiero enseñar cómo se ven los árboles aquí en el estado de Oregon yo vivo en el estado de Oregon y les quiero enseñar cómo se miran los árboles de bonitos cambian mucho en esta temporada de otoño se ven muy bonitos los árboles que ya muchos ya se le están cayendo las hojitas ya muchos ya no tienen hojitas están peloncitos pero todavía se ven muy bonitos por aquí aquí es donde vivo amiguitas aquí está afuera donde vivo y todos los árboles aquí se ven muy bonitos les voy a enseñar todos los árboles que están por aquí donde vivo y el camino a la escuela de los niños todo el camino a la escuela de los niños bueno amiguitas aquí empezamos miren ahí va Josie y Kobe apenas llegamos de la escuela llegaron de la escuela y este y fui por ellos y aquí andamos caminando un rato porque al ratito voy a tengo que ir por los otros míos por el por Brian y por Abby habí van a la escuela de la escuela de la escuela ho library ¡Gracias! 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 Miren amiguitas Esos arbolitos ya están peloncitos Ya se les cayeron las hojas Muchos ya se les cayeron las hojas Otros apenas Miren Miren